El delantero Oliver Giroud, campeón de la Copa del Mundo con la selección de Francia, ha dejado huella con el Chelsea desde su llegada en 2018, por lo que el conjunto londinense le extendió su contrato por un año más. El nacido en Francia llegó en enero del año pasado al equipo, donde se ha mostrado con mayor crecimiento en los últimos meses. Sus 62 apariciones lo han ayudado a registrar 17 tantos.